Por este motivo, estuvo la hermana de Galilea tras las rejas. La vida de la famosa conductora de televisión, Galilea Montijo, es algo que ha dado mucho de qué hablar. Y es que entre rumores de sus inicios en el mundo artístico, se dice que fue bailarina exótica por algún tiempo. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por ella misma tiempo atrás. Cabe destacar que uno de los aspectos poco conocidos de la estrella de televisión es su círculo familiar, pues desde que se consolidó como estrella de televisión, tomó la decisión de no involucrarnos, pues prefiere que su relación se mantenga lo más íntima posible, pese a las polémicas que Galilea ya ha provocado. Pero como nada se escapa de los reflectores del ambiente del espectáculo, hoy te contamos de un integrante de su familia que es igual de polémica que ella. Se trata de su hermana Paola, quien ha pasado por malos momentos que han marcado a la familia de Gali. Uno de ellos fue cuando estuvo tras las rejas luego de ser declarada culpable por posesión de drogas, allá por el año 2005. Cuando se le preguntó a la tapatía por su hermana, ella respondió que su reprochable actuar se debió a las malas juntas que ésta había elegido, ya que Paola siempre fue una persona buena. Y es que era normal que la actriz saliera al frente para defender a capa y espada a su hermana. Sin embargo, luego de pasar algún tiempo en el reclusorio de mujeres en Guadalajara, Paola desapareció por completo de la vida pública de la conductora. Por su parte, Montijo también dejó de hablar del tema y los medios dejaron de cuestionarla sobre esto. La verdad de las cosas es que Norma Paola Caudillo estuvo por tres años en la cárcel y durante este tiempo Gali evitó hablar del tema, probablemente por vergüenza mediática. Pero, ¿de qué se le acusó a Paola? Según contó Galilea en ese entonces, su hermana estuvo tras las rejas por posesión de drogas, noticia que tomó por sorpresa también a su madre. Al salir, Paola rehizo su vida junto a Isaías Ábalos, con quien tuvo una hija en el año 2008. Y en una entrevista con una famosa revista de espectáculos, Ábalos aseguró que Galilea Montijo mantenía a su hermana, a quien le enviaba dinero para atender una mercería en Guadalajara. De aquí en más, poco se sabe de ella. Pero este hecho salió a la luz después de mucho tiempo por los señalamientos que Gali tiene en su contra en estos momentos, pues ha sido vinculada recientemente con el narco Arturo Beltrán en el libro de Anabel Hernández. Noticia que todavía seguirá sacando chispas.